Por este lado tenemos el iPhone XR que ronda alrededor de los 250 a 300 dólares o incluso un poquito más Por este otro lado tenemos el Galaxy A54 que este lo podemos conseguir por 350, 375 dólares totalmente nuevo Ambos móviles vendrían siendo teléfonos de gama media Pero yo sé que muchos estarán en esa incógnita ¿iPhone XR o Galaxy A54? ¿Cuál comprar? Bueno en este video les voy a hacer ciertas comparaciones y vamos a dar una decisión final ¿Cuál vale más la pena? Primeramente si tomamos los dos teléfonos y los comparamos estéticamente Sinceramente el Galaxy A54 si luce como un teléfono del 2023 Mientras que el iPhone XR luce como un móvil del 2016 Marcos enormes, solo una cámara trasera Si, el iPhone XR no parece un móvil nada actual Así que si lo que buscas es un teléfono que luzca actual, que se vea fresco Vete por el Galaxy A54 Así que bueno, punto para el Galaxy Si comparamos las cámaras de día, de noche y el video Están medianamente parejos, no hay diferencias abismales Pero para serles sincero, si quieren una cámara buena de fotos El Galaxy A54 gana en día y de noche, toma mejores fotos Pero si lo que quieres es una excelente grabación de video El iPhone XR es mejor que el Galaxy A54 Pero en general valoraría mejor las cámaras del Galaxy A54 Así que punto para el Galaxy Como vemos el Galaxy A54 estaba riendo con el iPhone XR Pero hay que ser sinceros, el iPhone XR es más antiguo que el Galaxy Siguiendo con la pantalla, acá el Galaxy de nuevo le hace un repaso total al iPhone XR Tomando en cuenta que el A54 lleva una pantalla mucho más grande 6.4 pulgadas con tasa de refresco de 120 hercios Además de ello, incorpora la tecnología Super AMOLED Mientras tanto, el iPhone XR es una pantalla de 6.1 pulgadas Resolución 720p y es una IPS LCD O sea, en cuanto a calidad de pantalla, aquí es la diferencia más Pero más abismal, es un mundo totalmente diferente Si buscas una pantalla disfrutable, vete por el Galaxy, definitivamente Punto para el Galaxy Si nos vamos a la potencia, acá la cosa si se pone más pareja El Galaxy A54 y el iPhone XR no son tan diferentes en potencia Mientras el Galaxy A54 lleva el Exynos 1380 6 u 8 GB de RAM El iPhone lleva el Bionic A12 con 3 GB de RAM Lo cual en la práctica básicamente es casi lo mismo Como les digo, la diferencia es muy, pero muy corta Aunque para serles muy, muy sincero Yo acá le daría el punto al iPhone Ya que está más optimizado, muchos juegos van a correr mejor Créame, van a correr mejor en el iPhone Así que por un poquito, yo sí, le doy el punto al iPhone XR La duración de batería es algo muy importante a la hora de comprar un móvil Y acá tenemos dos móviles con muy buena duración de batería Cualquiera de los dos que los compren será una muy buena compra Pero hay que ser sinceros Con sus 5000 mAh de batería El Galaxy A54 les va a durar un poco más de tiempo Que el iPhone con los 2942 mAh de batería Pero vengo y repito Ambos móviles tienen buenas baterías Pero si me tengo que quedar con una de ellas Sería con la batería del Galaxy A54 Es mejor Así que punto para el Galaxy Ahora bien, si nos metemos a los temas de actualizaciones de sistema Si, los iPhones suelen durar más en cuanto a esto Pero tomemos en cuenta El iPhone XR básicamente está en su última actualización de sistema Se va a quedar en iOS 17 probablemente Mientras tanto, el Galaxy A54 diría que le quedan dos años más de actualizaciones de sistema Así que yo sinceramente Sí, aquí gana el Galaxy Además que es más reciente Así que punto para el Galaxy Así que el veredicto final no tengo que decírselo yo Básicamente está todo claro El Galaxy A54 es mejor que el iPhone XR ¡Gracias! Gracias por ver el video.